Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más aquí en Misalma TV. Bueno, os lo había dicho en el último programa en directo que tuvimos este sábado pasado por la mañana, que iba a hacer un vídeo dedicado a las tiendas retro, de material retro, aquí en Nueva York, bueno, aquí en Nueva York, aquí estoy en Asturias, en Nueva York, en Manhattan concretamente. Porque si bien es cierto que yo hice un post en su día en mi blog, en el blog de Misalma, hay mucha gente que a lo mejor no para por allí y no lo ha podido ver y me resulta interesante ponerlo en vídeo también porque ahí puede llegar a más gente y el fin último del vídeo en realidad es que pueda ser de utilidad a todos aquellos que a lo mejor queráis visitar cuando sea la Gran Manzana y queráis hacer algo alternativo, ver dónde están situadas exactamente las tiendas retro. Son tres tiendas las que he encontrado tras hacer un peinado por todo internet y son las que he visitado. Yo quiero pensar que con todo lo grande que es Nueva York, todos los distritos que tiene y demás, que haya más tiendas retro, que haya más tiendas retro como por ejemplo ahí en París, que hay una barbaridad de ellas, pero yo he encontrado esas. He encontrado esas, dos están muy cerca, una de la otra, una situada en St. Mark's Place y otra en la calle Sexta, está muy cerca ambas calles, nada, está a un paso y la otra está en plena Chinatown, en plena Chinatown, pero es la más flojilla de las tres, la más flojilla de las tres, la más potente es Video Games New York que está en la calle Sexta. Pues simplemente quería eso, hacer este vídeo para intentar ayudar a la gente, igual que he hecho el vídeo de las tiendas retro de París, y le ha servido por ejemplo al amigo Enrique que próximamente va a visitar París y me consta que alguno que otro más van a darse un garbeo por el boulevard de Voltaire y bueno, si alguien tiene pensado pisar la gran manzana próximamente, pues que sepa que aquí tiene una pequeña guía de ayuda de dónde están situados estos tres pequeños tesoros más un bonus play que llamo yo, un bonus track ahí al final que no es una tienda sino es un garito de perritos calientes pero con todo el sabor retro que lo vais a flipar, lo vais a flipar, mejor que lo veáis vosotros mismos y nada, que eso, que os espero, ahora os dejo con el vídeo pero que os esperamos el sábado a las 4, el sábado 8 a las 4 de la tarde con Si no pasa nada y no nos comemos un EpiFile, yo particularmente que es el que he hecho el contacto, tendremos con nosotros a eso de las 4 de la tarde a José Ramón Suárez, uno de los protagonistas de primera fila de la edad de oro del software español, autor del juego Underground para Spectrum, MSX y PCW de 1988, distribuido por System 4, al cual le podéis echar un veo para que lo veáis, un juego de así como plataformero tipo como si fuera Lagu Simbel para hacernos una idea o una cosa por el estilo, ¿no? Y él estará con nosotros hablándonos de aquella época y de lo que fue el desarrollo del juego y demás, así que espero veros a todos por allí y ahora sin más os dejo con el vídeo y esta pequeña visita ahí a Manhattan y a las tiendas retro que os podéis encontrar allí. ¡Nos vemos, amigos! Pues bueno, vamos a empezar nuestro recorrido, nuestro pequeño recorrido por aquí, por Manhattan concretamente, como ya os dije antes, posiblemente pueda haber más tiendas retro en lo que es Nueva York porque como veis es enorme, ¿no? Todo Brooklyn, Queens, lo que es la isla de Manhattan, Jersey al lado, pero yo haciendo un rastreo por internet antes de irme de vacaciones solo encontré tres sitios, tres sitios que vais a ver ahora. El primero de ellos es JNL, vamos a ver, ahí, del cual no dispongo fotos, JNL Trading INC. Para que os hagáis una idea, pues bueno, aquí veis es un mapa. Está en pleno Chinatown, ¿vale? Está en pleno Chinatown, muy cerca del puente de Manhattan, que es este que veis aquí. Y bueno, al lado de lo que es el downtown de la ciudad, ¿no? Donde ya está Wall Street y donde está, bueno, veis aquí el Battery Park, la estación de ferries que sale para Staten Island, la estatua Libertad y demás. Más o menos, para que os hagáis también una idea, aquí está lo que es Central Park, ¿no? Y concretamente esta tienda, ya digo que queda en plena Chinatown, está en esta calle que veis aquí, que es Elizabeth Street. Elizabeth Street. Como digo, yo no tengo fotos de esto, así que vamos a verla tan solo por fuera, en lo que es el modo Street View. Vamos ahí a ver si el ratón no me marea mucho con el avanzar y el desavanzar. Ahí la tenéis. Bueno, nada, ¿veis? Esta es la calle principal de Chinatown. Por cierto, Chinatown, con toda la fama que tiene, no es la comunidad donde se concentra la mayor parte de la comunidad china de Nueva York. Vale, aquí hay chinos, pero es un poco mierdosa la zona. No creáis que hay muchas cosas. Donde está la mayor parte de la comunidad china es en Queens. Ahí sí que tenéis la mayor parte de la comunidad china. Hay una barbaridad de chinos, de todos, letreros chinos por todos lados. Aquí, hombre, hay letreros chinos, los podéis ver por ahí y tal, pero de verdad, si queréis ver China en directo y una aglomeración de chinos sin precedentes por las calles, iros a Queens, cerca de Meadows Park, donde está el US Open, el Flashing Meadows y esto, la bola esa del mundo que sale en la película esta del Will Smith de los marcianos, los Mane in Black y todo eso. Ahí está la mayor parte de la comunidad china de Manhattan, de Nueva York. JML, Game Trading, INC. Bueno, como veis ahí, es una pequeña tienda, no hay fotos por dentro, tampoco las tienen aquí en el Google. Yo no saqué fotos por dentro más que nada porque yo creo que no merecía la pena. A ver, tiene muchos juegos, vamos a decir, modernos, entre comillas, ¿no? Tiene muchos juegos modernos, entre comillas, y así de lo más antiguo que puedes encontrar, bueno, veis aquí, eso, cartuchos, vamos a ampliar, cartuchos de Game Boy, Atmans, de Nintendo, es sobre todo, bueno, realmente las tiendas que, las tres tiendas están enfocadas más a consolas que a otra cosa, pero esta en concreto, yo creo que lo más antiguo que vi fueron cartuchos de Game Boy, y a partir de ahí, más adelante, yo decía, no vayáis pensando que hay, yo qué sé, pues, Mega Drive, Super Nintendo, cartuchos de NES, ni historias así, porque no, aquí no lo vais a encontrar, es una tienda muy pequeña, simplemente entras, y a ambos lados de la tienda hay unos mostradores de estos de cristal, ¿no?, donde se ven los juegos y se acabó, no tiene más historia. Entonces, bueno, que sepáis que existe por si, por si vais por allí y estáis en Chinatown y le queréis ir a echar un ojo, a lo mejor alguno que, alguien que tenga eso, Game Boy o demás, pues a lo mejor sí que encuentra algo, pero, pero no tiene, no tiene mayor historia, y, y, y bueno, se ve realmente, o sea, tardas 10 segundos en verla, porque, ya digo, es, entras por aquí y no tiene mayor profundidad y a ambos lados, hay unos mostradores que está ahí gente chinos atendiendo, están chinos atendiendo y en los mostradores son de estos de, de cristal transparente y ahí se ven apilados los juegos ahí perfectamente, pero no, tampoco los puedes tocar ni, ni hacer nada con ellos. Vamos a la siguiente tienda y para la siguiente tienda, a ver, es Video Games New York. Vamos a ver primero unas fotos, esta si saqué, esta es la tienda más potente, ¿vale?, que hay. Es la más potente, pero la más original es la que vais a ver, la siguiente a esta. Video Games New York, o mejor, vamos a ver primero en el mapa la ubicación y luego vemos las fotos, mejor así, esta tienda de Video Games New York y la siguiente, 8bit and Up, están muy cerca, ¿vale? Video Games New York está ahí en la sexta, veis la calle sexta, muy cerca de lo que es Cooper Square, Cooper Square y la siguiente tienda está aquí en St. Mark's Place, St. Mark's Place que es una calle que va desde aquí y acaban en el parque, ¿vale? Para que os hagáis una idea, está pues, bueno, veis aquí JL Tradinta, está mucho más al norte, pero aún así queda como en la parte baja de Manhattan, ¿vale? Queda en la parte baja de Manhattan, pero aquí sí que os recomendaría ir, echar un veo, más que nada porque recomiendo encarecidamente la visita a St. Mark's Place, una calle donde están todos los locales alternativos, toda la peña, mucho de tatuajes, de ropa punk, de cómics, yo qué sé, toda esta cultura underground se concentra aquí en St. Mark's Place y es uno de los lugares por los que no pulula prácticamente nadie de turismo y yo creo que merece la pena visitar como algo, como plan alternativo a hacer cosas en Manhattan, ¿no? Que no sea siempre lo mismo. St. Mark's Place yo creo que es visita obligatoria, sí o sí, para todos aquellos que quieran hacer eso, algo, ver algo alternativo y algo diferente que no sea siempre lo mismo. Os podéis tomar ahí, bueno, hay varetos donde os podéis tomar cañas y tal, pero bueno, a nosotros lo que nos interesa ahora es el retro y vamos a ver el tema. Video Games New York, como digo, calle Sexta, ahí lo veis, en la calle Sexta con Cooper Street, veis aquí, perdón, con Cooper Square y nada, las fotos pues son las siguientes. Esto es por afuera, Video Games New York, ahí tenéis un Mario, un Sonic, ahí todos, todos panchos aquí en el escaparate, ¿no? Otra foto más aquí que salgo haciendo yo el gamberro al lado del Mario, este de los cojones, y luego ya están las fotos por dentro. Video Games New York es ahí un... Vamos a ver, pues sí, que se me ha puesto esto, ahí, vale, ahí. El ratón este táctil de Apple es que es la hostia, te empieza a ampliar para todos lados. Como ves, son estanterías con juegos y juegos y juegos apilados de todo lo habido y por haber. No vi juegos de ordenadores, aunque era todo consola, aunque sí que había un Commodore 64 que creo que sale por ahí en alguna foto. Bueno, tienen máquinas para vender, lógicamente, tienen máquinas para vender, pero el problema que le veo yo a esto, bueno, aquí son juegos de Xbox y de tal, vale, se están con caja, pero como veis, la mayoría de cartuchos y demás son los cartuchos a pelo. Yo a mí, por ejemplo, cuando me gusta comprar, hacerme con juegos retro, yo prefiero más que vengan completos, vale, es una manía mía, no... No, si es solo por tener el juego, prefiero más jugarlo ya directamente en emulador, porque... que no tener el cartucho, es paranoia mía, vale. Pero así para tenerlo y coleccionarlo y tal, yo prefiero más que vengan completos, con sus manuales, con su caja y con su... y toda su historia. Es verdad que, claro, las cajas, por ejemplo, de Super Nintendo y de todas estas consolas, se conservaban como el culo, se conservaban como el culo al ser cartoncillo, pues la mayoría se perdieron y ahora es lo que tenemos, que vemos eso, cartuchos apilados por todos lados. Aquí la tienda es... no es que sea muy grande, no es como las que mostré en París, ni de coña, ni de coña, porque lo de París es absolutamente flipante, pero bueno, es bastante grande y como veis, en un solo pasillo podemos perder prácticamente el día mirando a Tito, porque están apilados unos encima de otros, es una cosa acojonante. Aquí vemos otra vitrina, como veis, más cartuchos, aquí hay de Mega Drive, tienen de todo, ¿vale? Mira, Sega, Saturn, tienen de todo, pero todo relacionado, ya digo, más con consola, no vayáis buscando temas de ordenadores y eso, porque poco o nada directamente vais a encontrar. Hombre, tiene de mal lo que veis aquí, que tienen con candado, que tampoco puedes andar tú con los juegos, ni mirarlos, ni nada, hay un tío a la entrada, hay un mostrador a la izquierda y hay un tío allí, y luego tú te vas perdiendo por aquí, por los pasillos estos y realmente lo estás viendo así, todos vienen etiquetados, ¿no?, con su precio y tal. Aquí, claro, lógicamente las cajas de Mega Drive y eso se conservan bien, porque ya no eran del material del cartoncillo este fulero de Super Nintendo y tal, y entonces se conserva bastante bien, entonces podemos ver los cartuchos ahí bien puestos. Más, más fotos que no me salieron muy bien, todo se ha dicho de paso. Veis aquí una Neo Geo, una Neo Geo perfectamente precintada y demás, Turbo Grass por abajo, bueno, más juegos, yo qué sé, veis que hay muchísimo material, vale, bueno, juegos de Neo Geo aquí, cartuchos de Neo Geo aquí, un poco tirados de aquella manera, y todo perfectamente cerrado detrás de vitrinas, claro. Aquí tenéis otra vista de otra de las vitrines, bueno, veis, Makinik, bueno, más que Gengen Watch, sí, como un poco, sí, Gengen Watch, pero estas ya un poco más creciditas, ¿no?, aquí las típicas de toda la vida, Gengen Watch o Handhelds, bueno, veis que tienen muchísimas, vale, tienen muchísimas, tienen mandos, tienen, yo qué sé, de todo un poco, es, la verdad es que es la tienda que más material tiene de las tres estas que os voy a enseñar, con diferencia, está todo un poco viejo, bueno, adentro veis que las estanterías tampoco que no, yo qué sé, esto no tiene nada que ver con lo que os enseñé de París, que era, aquello parecía un museo perfectamente todo puesto, ¿no?, de una cosa espectacular, esto no tiene nada que ver, esto está apilado un poco más a los ocho, como yo digo, pero bueno, no deja de ser interesante, y aquí sí que un coleccionista podría sacar bastante material. Y por último, aquí, que como veis es un Commodore 64, un Commodore 128, ¿no?, estos típicas consolas así, el rollo Pong y tal, bueno, TurboGrafs, pero realmente de ordenadores esto es lo único que vi, quiero decir, esto es Commodore y se acabó, no vi ni juegos para ellos, ni para PC, ni para nada, o sea, simplemente era todo consolas para vender y juegos de consola, pero de ordenadores aquí estaba el Pro de Commodore tirado de cualquier manera ahí, como podéis ver, ¿no?, esto sí que no lo tenía ni metido siquiera en estanterías, ni en nada por el estilo, bueno, aquí podéis ver lo que son las marquesinas estas de arriba de las máquinas recreativas, ¿no?, del Young Elham, por ejemplo, y esto pues no lo sé, ¿cuál será? No lo sé. Y esto en sí es Videogames New York, ¿vale? Videogames New York que, como veis, eso, la calle sexta cerca de Cooper Street y muy, muy, muy cerca de nuestra próxima parada que es San Mar Place, la calle de San Mar Place. Voy a avanzar sin más aquí a San Mar Place y nuestra parada es exactamente aquí, cerca ya de la segunda avenida, por esta parte. Vamos a poner aquí el Street View y vais a ver un poco de San Mar Place. Bueno, San Mar Place, como os digo, es la calle donde está toda la cultura underground, por así llamarlo, y toda la cultura alternativa de Manhattan, ¿vale? Aquí eso, mucho rollo punk, mucho rollo de cómics y libros antiguos, tatuajes, yo qué sé, garitos como actuaciones, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Y en ella podemos encontrar esto. De 8 bits para arriba, ¿no? Ahí lo veis, 8 bits and up. Como su nombre indica, pues eso, es juegos de 8 bits hasta, bueno, estos de Xbox y de tal. Aquí hay bastante material retro también, ¿eh? Tienen, pues, eso sí, todo de consola, pero tienen, yo qué sé, desde cartuchos de Atari 2600 hasta, pues eso, hasta Xbox, Mega Drive, lo que queráis. Se entra por aquí y ahora vais a ver en las fotos que es un pasillo hiper, mega clandestino, es una cosa que te da hasta rollete entrar, porque realmente la tienda es aquí arriba, es aquí arriba, en el piso de arriba, y esto solo es un pasillo con las escaleras. Para que os hagáis una idea, el pasillo es tal que así, o sea, una puta mierda, lleno todo de mierda, de pósters del GTA, de San Andreas, Red Red, Red, Red Enxio, de Grand Theft Auto, todo, muy clandestina la entrada, aquí empiezan las escaleras hacia arriba, bueno, yo qué sé, esto es que es muy mítica, esta tienda a mí es la que más me moló por, más que nada por el aspecto este, veis aquí las tías estas, del Vice City, de, yo qué sé, todo como muy clandestino, no se sabe muy bien, sí, por afuera tú ves la puerta y tal, pero una vez que entras dentro y dices tú, qué puta mierda es esta, de cojones me metí, ántaro de asqueroso de los cojones, y dentro, bueno, saqué una foto, que es esta, y arriba ya está mejor, claro, no, no es ese pasillo clandestino, esto lo bueno que tiene, es que tiene aquí máquinas arcade, que podéis disfrutar de ellas, lógicamente echando pasta, bueno, veis aquí juegos de Xbox y tal, pero para aquí, para la parte de atrás que no se ve, porque esta foto está sacada para sacar las, lo que son las máquinas arcade y tal, bueno, aquí estaría el, donde está el tío, el mostrador, pero aquí para la parte de atrás, en la parte que no se ve, en la foto, la parte contraria, de la tienda, donde estoy enfocando yo, está todo el tema ese, de juegos de 8 bits, y juegos antiguos, bastante mejor presentado, que Video Games New York, porque ya no es ese apile, ahí, aquí sí que puedes tocar los, los juegos, no están ahí metidos en vitrinas, de cualquier manera, y hombre, está, a ver, la tienda es pequeña, porque es básicamente lo que veis aquí, y ya en la parte contraria, hay alguna estantería más, pero ya básicamente son las escaleras, para volver a bajar, y a la calle, pero yo que sé, tienes un canto, en el tema de que, es muy cutre, muy clandestino todo, muy, luego con las recreativas, con, bueno, yo que sé, no sé, tiene su encanto, tiene su historia, también está, inserta en esto del San Marpleis, y tal, que, que está tan guapo, con toda cultura underground, y tal, entonces, yo que sé, entras aquí, y la verdad es que, está muy guapo, yo recomiendo su visita, encarecidamente, por, más que nada, por el, ya, de material está claro, que es Video Games New York, la que, la que más maneja, vale, con diferencia, visteis que son, son cientos y cientos de juegos, por no decir miles, apilados allí, de cualquier manera, pero, esta tiene, ese encanto, el canto de, el encanto de estar, ahí metida como medio clandestina, con, yo que sé, es una cosa, que joder, mirar el pasillo otra vez, que qué puta mierda es esta, como con ese luminoso ahí, de cualquier manera, fijaros en toda la mierda, que hay aquí abajo, que no hay donde poner más mierda, hay más mierda, que el palo de un gallinero, yo que sé, ese es, los postes, esto, aquí medio cayendo, todo lleno de mierda, por todo, está muy guapo, de verdad, no, no, no os lo perdáis, porque, porque está de puta madre, y nuestra última parada, y esto ya es un bonus track, es también en San Mar's Play, pero, ya más aquí, cerca, de Cooper Square, vale, cerca de Cooper Square, aquí, creo, que no va a salir, eh, el local en cuestión, creo que no va a salir el local en cuestión, porque se ve que cuando hicieron el Street View este, pues, no existía, pero me llevé una grata sorpresa, es por aquí, por donde está todo esto cerrado, aquí hay un local, que se llama, eh, algo así como, Hot Dog Papaya, o una historia por el estilo, no me hagáis mucho caso, pero se ve bien, es, es amarillo, local, ahí trae unos perritos calientes dibujados, y tal, eh, así en plan, rollo como más cómic, y eso, bueno, por aquí, por estos, todos estos sitios, tanto abajo como arriba, están eso, ahí como tiendas de cómics, y, y tiendas eso, de, de, de piercings, y de todas estas historias, vale, toda esta calle, está de puta madre, que bueno, está, supongo que será por la mañana, o algo, pero hay mucho ambiente, hay mucho ambiente en la calle, y, ya os digo que es un lugar alternativo, y en el que no, tampoco entran muchos, muchos turistas, pues esto quedaría más o menos por aquí, vale, por donde están estas tiendas, y viene a ser algo así como Hot Dog Papaya, Papaya Hot Dog, o algo así, aquí, más o menos, muy cerca ya de Cooper Square, estaría, a esta parte de, de la, de la calle, ¿no? en esta acera, ¿no? en, en esta de aquí, eh, ¿y qué hay aquí? pues aquí es, es el bonus track, aparte de poder comeros un perrito caliente mierdoso, de estos de, 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 de Gocho entero, veis aquí el local por dentro, es todo así como, como amarillo, ¿no? eh, os podéis hacer el típico perrito caliente con mil mierdas de estas, que es, que se come, allí los yanquis, bueno, veis aquí, lo que os decía, es como el careto de un perrito y tal, se ve bien, se, el, el, el chiringuito se ve perfectamente, ¿vale? aunque no salga ahí en el strip view, no vais a tener pérdida, habiendo ubicado, eh, habiéndolo ubicado en, eh, en esa parte de la calle, pero está muy bien, porque tiene esta parte de aquí, aparte, de trincaros el perrito, de trincaros el perrito, tiene máquinas arcada antiguas, hay amigos, máquinas arcada antiguas, sí señor, ahí lo tenéis, un padman, un asteroiz, y un galaxian, bueno, aquí salgo yo con el perrito, por cierto, traía un cebollón de la virgen, porque nos acabamos de trincar ahí en una happy hour, unas cervezas, cerca de ahí, de la tienda de, de los ocho bits esta, de marras, y estaba ahí un poco colocadete, y dije, joder, necesito meter algo para el cuerpo, porque si no, voy a acabar potándolo todo por aquí, y cuando veo esto, máquinas a 25 centavos, vale, los cinco duros de, de los yanquis, 25 centavos, una moneda de 25 centavos, entonces, me fui rápidamente con mi dólar ahí al, al mostrador, y le dije a la tía que, que me cambiara, que si podía hacerme el favor de cambiarme la, el dólar en, en cuatro monedas, para, para pegarme unos vicios, y ahí casi dejo mi impronta, y mi récord aquí en el galaxian, en mi querido galaxian, ahí me tenéis viciando como un perraco, como un perraquillo ahí, dándole al, al botón, y casi dejo mi récord, por poco no lo dejé el primer récord, por poco no dejé el primer récord, y dejo el pabellón ahí alto, pabellón asturiano en, en Nueva York, que grande, pues esto es, más o menos el bonus track, vale, eh, recomendado si queréis ahí, pasaros un, un poco por el local este, a trincaros un perrito, tomar una Coca-Cola, o lo que sea, bueno, Coca-Cola no, Pesicola, que ahora estamos de, de boicot, totalmente a la Coca-Cola, eh, y, y nada, y jugaros unas partidas a, a estos, a estos arcades míticos, porque, eh, yo que sé, esto no lo hay en muchos sitios, la verdad, es que, es recuperar el sabor de antaño, de, de esas máquinas colocadas en bares, ¿no? Y, que eso ya, las generaciones actuales, posiblemente, no lo, eh, hayáis podido conocer, y, y, y es algo que no va a volver, es algo que no va a volver, porque, bueno, ya, lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, puedes jugar a esto con el mame, puedes, hacer lo que tú quieras, pero, el estar de pie, en un bareto, la gente ahí mirándote, tocándote los cojones, el ambiente, un, bueno, el que dice un bareto, desde también una sala de, de, en una sala arcade, ¿no? Una sala de recreativos, con todo el ambiente que yo conllevaba, y, estar ahí comiendo, el otro fumando, un pinto, un cigarrillo, un peta también, ¿por qué cojones? Porque allí, en esos sitios, rulaba de todo, eh, eso no va a volver, no va a volver, y si no encontráis sitios como, yo tuve la oportunidad de encontrar esto, y que, que yo no sabía que había esto dentro, yo simplemente entré porque, quería trincarme un perrito caliente, eh, y claro, me encuentro con esto, y si no tenéis la suerte, pues, eh, la verdad es que ya no vais a poder revivir estos, estos momentos, así que, este bonus track, que ya no es una tienda de, ya no es una tienda de, 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 de retro, ¿no? de, de material retro, sino más bien un garito, pero un garito con, con sabor retro, con sabor retro, porque ya veis que, joder, este trío de ases que tienen aquí, que es el Padman, Asteroids y Galassian, son, son máquinas ya, eh, muy, muy, pero muy antiguas, esto estamos remontándonos, eh, a, a, a los principios de la industria, luego, si os fijáis aquí, pasa que no lo recuerdo bien, yo creo que era el NBA Jam, veis aquí una máquina de Midway, yo creo que era el NBA Jam, quiero no confundirme, pero creo que era el NBA Jam, esta de aquí, bueno, yo me dediqué más a, a lo que es el, aunque me gusta el baloncesto, y he jugado el NBA Jam, lo es, eh, lo tuve en su día, en Super Nintendo, también, y tal, eh, eh, a mí el que me hacía más ilusión era, era, era el Galaxian, porque, eh, lo he contado alguna vez, que fue mi primer contacto, así, con, con los videojuegos, yo era una mierda, no llegaba casi a la, a la máquina, eh, y ahí me ponía a jugar, pues yo que sé, si serían cinco duros, o cinco pesetas en la época, hace tantos, tantísimos años, que ya, ya, ese recuerdo ya ni lo tengo, y, y ahí le estuve dando al Galaxian, sí señor, pues nada amigos, esto ha sido todo, eh, en este, en este repaso retro, que os quería hacer, porque aunque si bien es verdad, que lo he colgado en mi blog, en el blog de Visarma, a lo mejor mucha gente, no, no para por allí, no ha tenido la oportunidad de verlo, y sí que hay mucha más gente, eh, que, que para por el canal, y, y yo que sé, le, le puede ser de utilidad, en un posible viaje, eh, a la Gran Manzana, pues, oye, quiero hacer algo alternativo, ¿dónde cojones podría haber yo aquí, tienda retro? Pues, que sepáis que yo he encontrado estas, supongo que tendrá que haber muchas más, por cojones, porque es que Nueva York es gigante, y viendo todas las que había en París, me imagino que aquí tendrá que haber muchísimas más, pero, pero, yo peiné por ahí internet, y la verdad es que no conseguí sacar ninguna más de las que, de las tres que aquí os enseño, y, y el bonus track este, que me lo topé por, por casualidad, esto no, no tenía ni idea, ni idea que existía el, el garito este de los perritos calientes, con, con las máquinas estas, cerca de ahí, entonces, pues, nada, yo, si, si os sirve de utilidad, como, por ejemplo, al amigo Enrique, que le sirvió el de, el de París, y se, y se va a ir dentro poco a dar un garbeo, por aquellas tierras, y a, a hacer, hay un peinado de la zona de, de ese mítico boulevard de Voltaire, pues, si os sirve de algo, pues, cojonudo, porque, porque siempre es de agradecer tener estas cosas a mano, y no andar perdido por ahí, navegando, porque se pierde muchísimo tiempo, parece que no, pero, pero esto no es tan fácil como poner en Google, el pierde muchísimo tiempo, yo esto lo saqué de foros, de foros de ahí, de casa a Dios, que había listas de, de, de tiendas de retro en todo el mundo, yo que sé, una cosa, así como muy bizarra, y, y de ahí lo, lo conseguí sacar yo, vale, así que nada, eh, nos vemos en el próximo vídeo, que, ya será el directo de, este sábado, eh, día 8, a las 4 de la tarde, que os recuerdo, que va a estar con nosotros, si no pasa nada, él me ha confirmado que sí, espero que no pase nada, y me, y me como un epifile de última hora, con José Ramón Suárez, que ya digo que fue autor en el 88, de, de un juego para Spectrum, MSX, y, y PCW, llamado Underground, que, que fue distribuido por System 4, y bueno, es uno de los que podemos llamar, protagonistas, eh, protagonistas de primera mano, de lo que llamamos, la edad de oro del software español, entonces yo creo que va a salir ahí, algo interesante, estará con nosotros al principio del programa, sobre las 4 de la tarde, vale, eh, luego, pues nos dedicaremos a, a otros menesteres, pues nada, chavales, un saludo, y nos vemos el sábado, si vosotros queréis, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!